Disfruta de todo, se mete en el lodo saltándose solo todo el protocolo y le importa un pito si no está bonito cazar un insecto, que nadie es perfecto. Siempre he sido una persona que me gusta mucho inventar, pues hacía títeres, fabricaba mi ropa, me gustaba mucho cantar, bailar, en fin, y una de las cosas que hacía era escribir. Yo escribía para mis niños del cole, se lo daba, veía que les gustaba, nos decía que era mío para no condicionarlo y seguía escribiendo. Pero cuando alguien me dijo, mándalo, me atreví a soñar con un libro publicado en un escaparate. Me emocionó mucho y me gratificó mucho, primero porque crees que nadie sabe lo que tú estás haciendo. Tú estás escribiendo, pero no se te ocurre pensar que eso llegue a la consejería. Entonces, me acuerdo además que estaba en clase y me dice el consejero, Carmen, es el consejero. Y yo decía, dios mío, ¿qué he hecho? Pienso en qué les interesa, qué les puede gustar, con qué se pueden divertir, con qué les voy a arrancar una sonrisa. Una cosa muy bonita, muy bonita, cuando vienen con tus libros agarrados, abrazados, para que se los firmen. No sé si encuentro con lectores, pues llevo magia, llevo poesía. Y claro, es muy importante, importantísimo como tú le presentes la literatura a los poemas, los cuentos, a los niños. Me ilusiono mucho con las cosas y creo que ahí está el secreto también muchas veces, en ilusionarte con cada pequeña cosa que hace para que salga bien. Cuando pierda la ilusión dejaré de hacerlo.